Restaurante de María, especialistas en elaborar menús variados compuesto de 8 primeros y 8 segundos. Además, los sábados con cochinillo, asado o cuscús. Otra acción interesante, nuestra barbacoa, en la terraza bajo las estrellas, a partir de las 7 de la tarde, con el experto asador argentino Facundo. Y reserve nuestro producto estrella, la carne a la cruz. Abrimos por la mañana para desayunos, almuerzos y cenas, de lunes a sábado. Con aparcamiento propio, disponemos de castillo inflable para que disfruten los más pequeños. Estamos situado en Marbella, Boulevard Príncipe Honeloy, kilómetro 179, teléfono 952-77-1822. Detrás de la venta los pacos.